¿Qué cambies, qué cambies? ¿Qué cambies? Quiero que cambies, mi marido. Sí, por favor. Bueno, pues cómprele vestiditos, cómprele... ¡No, hombre! Quiero que cambie conmigo. Quiero que vaya a comer a la casa, que sea más cariñoso conmigo, que me saque más a la calle. Bueno, entonces la que tiene que cambiar es usted. Cámbiese por Panicano y luego, luego, rápido. ¡Ay, no! Bueno, mire, mire, señora. Esto que parecen aquí unos... unos adornitos. No voy a estar a pensar que soy un quiquidimeo, pero mire, esto es carísimo, ¿no? Está curado por un babalabo de Guanabacu, allá por una vizla donde hace la babarollina en Guanabacu. ¿Qué es eso con eso? Bueno, este muñequito ha sido, lo ves, te espero y toda la cosa, es su marido, nada más que maquillado, ¿no? No, pero si mi marido está fuera, me acompañó. No, no, no me diga eso, por Dios. ¿Está su marido? Bueno, pues esta es la mejor oportunidad para que usted se dé cuenta del funcionamiento de este fetichismo, ¿no? Es un fetichismo así, medio tibir y taraboso. ¿Un qué? Bueno, digamos, le digo porque no vamos a hacer una sola vez, mire. Le voy a jalar el pelito a este muñequito, mire, así. ¡Ay, qué maldito! Está fuera mi marido, esa es la voz de mi marido. No me diga eso, mire, ahora le voy a jalar otro pelito de aquí debajo del vaso para que vea, a ver si tiene sensibilidad. ¡Ay, qué maldito! ¡Ay, qué maldito! ¡Ay, qué maldito! Ahora, déjeme moldear la pata mía. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! De por sí, a lo mejor no pensaba bien, ahora lo con la pura cabeza. ¡Ay, mi marido, mi marido! No, diga, ya no se pega esto, mire, ya no se pega, ya no se pega. ¡Ay, qué hago! Por favor, ayúdenme. ¡El que sigue! ¿Se puede pasar? Allá afuera están sucediendo cosas muy extrañas. Señora, su marido se ve muy quinquiremeado, ¿eh? ¡Ay, mi marido!